Bueno, hoy llegamos al final de este taller de cocina fácil y sencilla que habíamos puesto debido a que todos los años hacemos un taller de pan dulce y budines, arrepiñada, cosas navideñas. Y el año pasado al finalizar el taller quedamos pensando porque participó mucha cantidad de gente y pedían si podíamos hacer durante el año, que no sea específicamente de Navidad, sino de otras cosas, que pudieran la gente aprovechar el espacio y aprender cosas nuevas y que sean prácticas y fáciles y que sean económicas. Y más ahora. Exactamente, que se pueda con algo, con dos, tres ingredientes, podamos hacer varios platos diferentes justamente por la cuestión económica que estamos viviendo. Y bueno, se nos ocurrió armar este proyecto a principio de año y por algunas cuestiones personales arrancamos recién en mayo. Pero bueno, hicimos todos los viernes durante estos meses hasta finalizar el viernes pasado ya también hicimos también cosas navideñas como para que ellas aprendieran, revieran conceptos y bueno, la idea era terminar con el carnet sanitario y un curso de dermatología que no pudimos lograrlo aún porque bueno, pasó muy rápido el tiempo y los cambios de ahora no nos favorecieron en ese sentido. Es gratificante pensar siempre en propuestas que lleguen a la comunidad como esta que fue pensada también en un contexto muy especial como el que estamos atravesando y este tenía la particularidad de acompañar digamos la economía familiar. Y en ese marco, bueno, se pensó este taller de cocina básica y sencilla donde los participantes aún no sabiendo nada pudieron elaborar platos básicos que no le demandaba grandes costos. Siempre pensamos en propuestas que tengan que ver con aprendizaje, con fortalecer las capacidades que tienen las personas y poder crear también en un futuro desde este lugar y en este taller quizás algún microemprendimiento. Gracias. Gracias. Gracias.